Para el año 2023, vehículos que entran para el sector taxi y que sean año 2015, estos recibirán exoneración de dicha importación. Esto se da a través de un acuerdo que llegaron miembros del sector selectivo con el director de IRTRAGMA, dijo Reinaldo Bermúdez, presidente de Único Taxma. La preocupación que teníamos alrededor de los años de los vehículos a importar para el año 2023, ya se dilucidó la problemática al habernos reunido con el secretario general de la alcaldía, compañero Fidel Moreno, con el director general de aduana, licenciado Edi Medrano, y el viceministro de transporte y director general de IRTRAGMA, licenciado Amaru Ramírez. El acuerdo que llegamos es que para el año 2023 los vehículos a importar para el sector taxi van a ser año 2015, o sea, ocho años del año en que estamos, y sucesivamente para el año 2024 van a ser los mismos ocho años. Esto ya despeja la incertidumbre que tenía el sector, porque se circuló un rumor de que ya no iban a aprobar exoneraciones a vehículos que tuvieran los 10 años, pero sí hubo un elemento muy importante, y es que la flota vehicular se viene envejeciendo, y en la medida que importes carros, con menor año, la flota vehicular se ve mejor en la ciudad. Asimismo dijo que el uso de aplicaciones trae ventajas, así como desventajas para el sector. En una aplicación tienen ventaja, porque adicional al trabajo diario en el taxi, tiene la opción de obtener un cliente por aparte, pues solo por andar la aplicación. Eso le beneficia al taxista. Lógicamente, el que no tiene aplicación va a estar sobreviviendo del sub y baja que tiene a día a día, y eso prácticamente sí lo ponen de ventaja. Siempre existe el riesgo, y ese riesgo ya lo hemos visto patentizado en algunas ocasiones, pues cuando hay denuncias de robo, de señalamientos que van desde la pornografía, cuando dicen que quedan viéndola de una manera muy laxiva, pues el taxista. Y eso sí es una desventaja, porque al final cualquiera que baje una aplicación no está dentro de los parámetros que te pide en las cooperativas para que ingrese. Noticias 12, Darlen Tellez.